Música Se cuenta que antiguamente los vikingos acostumbraban a adornar sus barcos guerreros con grandes mascarones de proa, enormes y aterradores dragones cuya sola visión causaba pavor a los enemigos. Fue por aquellos días cuando Olaf, un artesano, encontró una rama en el bosque y comenzó a tallarla tomando la forma de un dragón que sin saberlo estaba destinado a vivir grandes aventuras. Cuando el viejo artesano comenzó el trabajo, ignoraba que la madera que estaba tallando no era tan simple como parecía. Ante él, tenía una rama del gran fresno mágico de los vikingos, Yggdrasil, el árbol de la vida. Por esa razón, aquella rama tenía alma y fuera cual fuera la forma que tomase, siempre la conservaría. Thor, dios de la guerra, se presentó un día en el taller de Olaf y exigió un drácar colosal y temible. Tenía prisa por iniciar una expedición hacia el sur y lanzando su temible martillo hacia el dragón de madera, lo transformó en un gran buque vikingo. Sin embargo, con las prisas, el dios no reparó en que en el interior de la talla vivía un alma pacífica, pues el árbol al que pertenecía fue puesto sobre la tierra por Freya, la diosa del amor. Por aquellos tiempos, existían tres brujas que protegían las costas del Cantábrico. Eran conocidas como las Tres Marías y sus nombres eran Mari Saharra, Mari y Mari Chiqui. Cuando la expedición vikinga se aproximaba hacia estas costas con la intención de saquear nuestras aldeas, Mari Chiqui conjuró una poderosa ola que sacudió a las naves vikingas. Pero los guerreros siguieron adelante, desafiando al embravecido mar. Una segunda ola fue enviada por Mari y las naves comenzaron a zozobrar. El miedo comenzó a apoderarse de los salvajes hombres del norte, pero no fue suficiente para hacerles cambiar de rumbo. Fue entonces cuando Mari Saharra envió una tercera y última gran ola que hizo que los dracars vikingos se hundieran en el mar. En la calma que siguió a las grandes olas, reapareció la última de aquellas naves. En su proa, lucía el dragón de madera mágica. Asustado, el dragón intentó virar para huir de allí, pero el vikingo que dirigía la nave le enderezó entre maldiciones. Sin tiempo que perder, las brujas aunaron sus fuerzas lanzando contra la nave una ola de proporciones descomunales, y poco a poco el dracar comenzó a hundirse. En el fondo del mar, el dragón pasó largos años. Allí conoció a todo tipo de criaturas, desde sirenas hasta ballenas, pulpos, estrellas de mar y todo tipo de peces. Y allí permaneció, hasta que un día, un salmón le contó que se dirigía al río Abidasoa, un lugar maravilloso. El dragón, movido por la curiosidad, decidió acompañar al salmón en su viaje, y cuando comenzó a moverse, descubrió que la magia que había en su interior había convertido en extremidades las algas que se habían ido acumulando en sus costados. Ahora tenía brazos, y el tono marrón de la madera se había tornado verde azulado como el agua del mar. Remontaron el río contemplando los maravillosos paisajes que había a su alrededor. Tanto le gustó al dragón lo que veía, que decidió quedarse un tiempo, a pesar de que el salmón le advirtió de que los dragones no estaban bien vistos por estas tierras, y le aconsejó que no se dejara ver. Un día, una hermosa joven de cabellos dorados lo vio y se acercó a él para preguntarle si había visto su peine. Pronto descubrió que no se trataba de una mujer, sino de una lamia, una criatura con cuerpo de mujer y pies de pato, que siempre peinaban sus cabellos con peines de oro mientras entonaban hermosas canciones. La joven estaba tan angustiada que el dragón prometió ayudarla a encontrar su peine. Preguntó a todas las criaturas que encontró, hasta que las ranas le contaron que había una niña llamada Catalin que solía jugar en el río, y como no veía bien, había recogido el peine que había arrastrado la corriente, sin saber que pertenecía a una lamia. Así pues, el dragón esperó a que la niña llegara y, escondido entre las hierbas, le pidió el peine. La niña, que oía crobar a las ranas, confundió la voz del dragón con una de ellas y comenzó a llamar. ¡Iguelcho! ¡Eto riona! ¡Ranita, ven aquí! El dragón, que a partir de ahora adoptó el nombre de Iguelcho, se acercó a la niña, que en vez de asustarse, alargó la mano para tocarle, e Iguelcho, sin darse cuenta, pues hasta entonces desconocía que poseía esa capacidad, le lanzó una bocanada de fuego. Iguelcho estaba muy asustado, no así Catalín, que lo arrastró hacia casa muy contenta, pensando que se trataba de una rana grande. En ese momento, el dragón reparó en que el fuego no sólo no había quemado a la niña, sino que ella ni siquiera pareció notar el calor. Descubrió que en casa de Catalín las cosas no iban bien. En la ferrería donde trabajaba su padre, el fuego de la fragua se había apagado debido a una maldición de un espíritu malvado. Y si alguien no conseguía encender el fuego aquella misma noche, el encantamiento no podría romperse y nunca más se volvería a trabajar el hierro en aquella ferrería. Al ver a la niña arrastrando a un pequeño dragón, sus padres empezaron a gritar y sin querer el dragón lanzó otra llamarada. Y entonces se dieron cuenta de que su llama alumbraba, pero no quemaba. Aquella podría ser la solución al encantamiento. Encendieron la fragua con su fuego y una vez roto el hechizo, la ferrería pudo regresar a su actividad. Catalín devolvió el peine a la lamia que, agradecida, le hizo unas lentes con dos gotas de agua. A Higelcho le prometió una ayuda que, según ella, no tardaría en necesitar. Y así fue. La gente del pueblo le tenía miedo y decidieron enviarle en busca de la diosa Mari para que ella decidiera qué hacer con él. Como no podía ir nadando, le fabricaron unas botas de hierro que tenían una huella que servía para alertar de su presencia. Tras mucho caminar, encontró a Mari en Peñas de Haya. La diosa se sorprendió de su visita, pero después de escuchar su historia y viendo que tenía buen corazón, decidió ayudarle. De momento no podría vivir cerca de las personas porque las asustaba, pero poco a poco conseguiría que le aceptaran y confiaran en él. Como Higelcho echaba de menos el mar, Mari decidió enviarlo a Higeldo, donde encargó a las lamias que construyeran para él un faro de piedra que todas las noches, iluminado por su fuego, ayudaría a los pescadores de la pequeña aldea de San Sebastián a llegar a puerto. Para llegar hasta allí, Mari decidió darle un par de alas y un alfiletero que le ayudaría en las tareas del faro. Y es que, en su interior, viven cuatro galchagorris, unos traviesos enanitos con pantalones rojos que se encargan de la huerta, recogen leña, arreglan la casa y cuando no tienen otra cosa que hacer, se dedican a trastear por aquí y por allá. Y así es como el dragón Higelcho llegó a Higeldo, el que a partir de entonces sería su hogar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!